El mundo tiene lugares increíbles, de zona y duda. Desde la inmensidad de paisajes naturales que tiene nuestro planeta, hasta toda la gran diversidad de estructuras humanas que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra historia, explorar la Tierra es un trabajo inabarcable. Por ello, hoy quiero que vayamos de viaje hasta un pequeño rincón de Asia, concretamente a uno de sus países más desconocidos, Malasia, para que podamos explorar el increíble conjunto de cavernas y templos que forman las que se conocen como las Cuevas de Batu. Yo, como siempre, soy Alex Tom Bosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Las Cuevas de Batu son uno de los lugares más emblemáticos de Malasia. Situadas a sólo 15 kilómetros de Kuala Lumpur, este impresionante sistema de cuevas de piedra caliza alberga en su interior templos y santuarios hindúes que se han convertido en uno de los principales puntos turísticos y religiosos del país. Además, estas cuevas son también un importante centro de peregrinación para la comunidad hindú, tanto de Malasia como de otros países, con su punto álgido en el festival Taipusán, en honor al dios Murugán. Pero no nos adelantemos, como siempre, empecemos por el principio. Las Cuevas de Batu se formaron hace aproximadamente 400 millones de años, como resultado de procesos de erosión de la piedra caliza de estas montañas. La formación de las cavernas que podemos visitar hoy en día comenzó cuando el agua subterránea y las lluvias fueron erosionando poco a poco a la roca, creando todos sus paisajes a lo largo de miles de años. Este proceso dio lugar al actual complejo de cuevas que hoy se puede visitar, además de todas sus estalactitas y estalagmitas, que siguen evolucionando lentamente con el paso del tiempo. Ya en lo que refiere a la relación de nuestra especie con las cuevas de Batu, desde tiempos ancestrales estas eran conocidas por las tribus locales y se cree que fueron descubiertas por la comunidad local indígena de los Temuán, una de las tribus originarias de Malasia. Sin embargo, el reconocimiento oficial del descubrimiento de las cuevas se atribuye a los colonos británicos, especialmente al naturalista estadounidense William Hornaday, en 1878, quien documentó la existencia del complejo. Poco después, en 1891, Tambosami Pillai, un comerciante de origen indio, reconoció el potencial espiritual del lugar y decidió construir un templo dedicado al dios Murugán, lo cual marcó el inicio de su papel como centro religioso hindú. Desde entonces, las cuevas han sido un importante lugar de peregrinación y han seguido desarrollándose, tanto cultural como turísticamente, atrayendo cada año a visitantes de todo el mundo. Murugán, también conocido como Skanda, entre otros nombres, es uno de los dioses más populares del panteón hindú, con mucha representación en el sur de la India y también en Sri Lanka. Dentro de la gran variedad de dioses hindúes, Murugán es el hijo de Shiva y Pavarti, y en consecuencia hermana de Ganesha. Este dios simboliza la valentía, la victoria y la sabiduría espiritual, y tiene sus raíces en la mitología y la literatura tamil, donde es considerado el dios de la guerra. Normalmente, se le representa como un joven guerrero, armado con la vel, su lanza, e incluso montado en un pavo real, símbolo de su poder para vencer a la ignorancia y al ego. Tenemos que entender que el hinduismo es una religión muy extensa y diversa, con muchas deidades y tradiciones. Diversidad que está relacionada directamente a la gran variedad de culturas, lenguas y religiones que hay en el subcontinente indio. Por ello, a lo largo de los siglos, todas estas culturas han desarrollado tradiciones propias. Diferentes regiones y comunidades pueden tener deidades preferidas y diversas, las cuales reflejan sus propias historias, mitologías y necesidades espirituales. Por ejemplo, en el norte de la India, deidades como Krishna o Rama son las más predominantes, mientras que en el sur, como hemos visto, Murugán es muy venerado. Pero entonces, ¿por qué está tan extendido su culto en Malasia y tenemos aquí un templo tan importante como las cuevas de Batu? Pues porque durante la época de la colonización, los británicos promovieron las movilizaciones de población, sobre todo desde el sur de la India, hacia Malasia, para trabajar en las plantaciones de caucho y en las minas de estaño. Con el tiempo, esta comunidad, en su mayoría hindú, y especialmente la etnia tamil, fue consolidándose en la sociedad malaya, incorporando sus creencias y también sus costumbres. En este contexto, hemos de ver a las cuevas de Batu y sus templos como una construcción para satisfacer las necesidades espirituales de toda esta población. Una importancia que se ha conservado a lo largo del tiempo y que podemos ver reflejada también en uno de los festivales más importantes que se realizan aquí, el Festival Taipusán. El Taipusán es el festival que honra al dios Murugán y que tiene lugar durante el mes tamil de Tai, normalmente entre finales de enero y principios de febrero. Y es que recordemos que los tamiles tienen un calendario propio, un calendario lunar tropical, fundamental en su vida cultural, religiosa y agrícola. Cada uno de los meses tiene un nombre específico y están asociados a festivales, temporadas de cosecha y eventos religiosos. Por ejemplo, el mes de Tai marca un periodo de festividades religiosas, como el propio Taipusán o el Festival de Pongal, que celebra el periodo de cosechas. La celebración conmemora el momento en que la diosa Parvati entregó a su hijo Murugán la lanza divina, llamada Bel, para derrotar al demonio Surapatman, simbolizando así la victoria del bien sobre el mal. Durante el festival, se realizan procesiones desde todos los pueblos y templos de la zona hasta el santuario principal, en este caso en las cuevas de Batu. Para los creyentes y los devotos, este evento es visto como una prueba de fe y resistencia, y expresan su devoción a través de diversos rituales, siendo el más destacado el Kabadiyatam, una danza de sacrificio en la que los participantes cargan estructuras ornamentadas llamadas kabadis. Estas pueden ser simples vasijas de leche o elaboradas construcciones de madera, adornadas con plumas y flores, que los devotos cargan sobre sus hombros como muestra de devoción. También es especialmente llamativo, y en parte se ha hecho famoso por ello, que en algunos casos los devotos perforan su piel, lengua o mejillas con agujas y ganchos, actos de mortificación en señal de devoción. En conjunto, se trata de un evento de sacrificio y entrega hacia el dios Murugán, con prácticas que se cree que punifican e incluso pueden expiar los pecados. Y es que estamos delante de un evento muy potente, que junto a la música, los cantos y el ambiente en general, crean una atmósfera densa de misticismo y devoción. Por supuesto, muchos viajeros también son atraídos por este festival, y no es para menos. Se trata de un evento espectacular, y si queréis visitar Malasia, es además un momento ideal para aprovechar y visitar el resto del país. Y es que, como habéis visto, visitar las cuevas de Batu es una experiencia única. Ya sea durante el Taipuzán o en cualquier otro momento del año, se trata de un lugar con una estructura natural espectacular y cargado de un ambiente y un simbolismo, junto a sus templos, que no os dejará indiferentes. Hoy hemos explorado este pequeño rincón de Asia, pero hay más, mucho más. Vivimos en un mundo enorme, lleno de paisajes y lugares increíbles. Los caminos de nuestra especie en él crean además un enorme lienzo que ir explorando en cada viaje, en cada historia y cultura. Un lugar más de nuestro increíble e inabarcable planeta.